Vale, pues yo creo que ya estoy preparado, no sé, no tengo todo claro, pero bueno, hay que ir ya, tú, yo creo que no me dejo nada, estamos todo a tope, y si pasa algo, pues mira, oye, nos vamos, venga, vamos allá, vamos allá, no sé, me he mirado un poco, a ver, el jefe este, el gran jefe, tiene un corazón de hielo y un poder absoluto, fue él quien supervisó el acuerdo al que se llegó con los alquimistas enanos, y el sufrimiento que ha causado no le ha impedido dormir, tampoco lo han hecho sus planes para hacer la guerra contra otras naciones y culturas, al final se ha topado con una guerra, pero no con la que quería, Iratus ha demostrado ser un adversario astuto e implacable, cosa que ha obligado al gran maestre a ocuparse personalmente del asunto, está dispuesto a utilizar hasta el último objeto mágico, hasta el último encantamiento sagrado, hasta el último vestigio de las enormes riquezas de la orden, para acabar con el mismo, acabar el mismo con el necromante, y entonces el pueblo lo adorará como su salvador y ejercerá como su nuevo soberano enviado por los cielos. Uf, ya me están asustando, vamos allá tú, madre mía, vamos a ver cómo está esto, lo primero, 1200, ok, tiene 50% de posibilidad de redirigir, ok, vamos a acabar con este primero, ah, me lo han cambiado, la posición, que dices, me han cambiado la posición, ok, uff, pues nada, tú, no podemos atacar a esta, vamos a por este, sí, vamos a por este, tenemos un montón de metamagia, vamos a intentar acabar con él, le hemos dejado por la mitad, y este que tiene, desaparece al final del combate, vale, todo esto desaparece al final del combate, sí, cuando muera este, eh, ¿qué hago? Después le toca a este, eh, uh, 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 si este lo tiro para adelante, ay, 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 que me lo han cambiado todo, y el hombre lobo, que, bueno, puede atacar a otro de atrás, ah, solo tiene este, solo tiene este, ah, lo de armadura, ok, lo demás puede usarlo, pues nada, vamos a hacerle, vamos a hacerle este, fallo, que ha fallado, a ver este que hace, ok, eh, yo creo, yo creo que puedo usar, a ver un segundo, creo que puedo usar este, porque, sea cual sea, se ponga quien se ponga, voy a ponerlo aquí, porque como venga este, me lo va a estropear todo, eh, este que es, causa un doscientos de daño, a cualquier birro, que cause daño directo, a la cordura de un aliado, ok, pues no, no voy a hacer nada de cordura, vale, pues voy a, voy a hacer el, hoy empezamos a matar a este, uff, no lo sé, este cuánto, cuánto causa, causa bastante, vale, pues vamos a, vamos a usar la trampa a este, va, a ver esta, eh, que hacemos aquí, quiero que se vaya para atrás, verdad, creo que es interesante que se vaya para atrás, ahora le echo daño, y que se vaya para atrás, vale, este que lo ha hecho, lo ha marcado, una especie de marca, ha habido una, una fuerte, vaya, eh, no puedo usar esto de momento, eh, vamos a usar fortaleza, este que está haciendo, ¿qué causa? ok, lo ha seleccionado a ese, vale, vamos a hacer fortaleza, me parece a mí, que esto, esto está complicado, es, me parece que se han pasado, no, no lo cures, a ver, seguimos, seguimos, seguimos para bingo, eh, vamos a intentar matar a este ya, vale, ¿cuánto tiene? 130 y este, uff, esto se lo cargaría, sí, se lo ha cargado, vale, eh, si le quitamos todo, a ver, no, vamos a quitarle a este, a este, va, eh, yo creo que, yo creo que es mejor centrarse con los, con los espirros, vamos a intentar quitarle a este, eh, yo creo que sí, vamos a quitarle a este, todo, ok, vale, ha ido bien, ha ido bien, aquí lo ha hecho bastante, eh, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos ahora? estoy nervioso, estoy nervioso, no sé qué hacer, eh, no, 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 vamos a hacer lo siguiente, vale, vamos a usar este, y ahora le quitamos toda la, eh, toda la armadura, ahí está, vale, a ver qué hace este, bueno, no pasa nada, he leído hacer un montón de daño, pero no le ha hecho nada, uff, 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 este, guau, esto, esto, esto es daño, esto daño normal, nadie tiene, vale, vamos a usar esto, uff, 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 uff pega mucho, sería interesante acabar con este, a ver y si le damos le quitaremos bastante, ¿verdad? y tiene un montón de fortalezas y historias de esas vamos a darle con este, a ver si si ya con este le acabamos con él, sería lo suyo si, ya hemos acabado con él, ¿vale? a ver siguiente, otra vez fu 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 estamos tocando escudos, eso sí vamos a intentar acabar con esta uy, casi, ha faltado poco a ver este que hace le ha marcado ¿hacemos fortaleza o qué hacemos aquí? no, no, vamos a cargar nuestra tía vamos a cargar nuestra tía vamos a ayudarle ahí está ahí está tenemos maná de sobra entonces vamos a ir poniendo porque está esta está marcada esta está marcada, ¿vale? este no tiene ningún tipo de fortaleza vamos a quitarle daño mágico a ver al total de dirigir el ataque vamos a quitarle ok le quitamos uno y vamos a quitarle todo su bloqueo sea lo suyo y tiras para atrás ahí le ha quitado todo su bloqueo y tú tú, tú, tú tú, tú, tú ¿qué puedes hacer? de momento vamos a hacer ataques aquí, ¿vale? vamos a hacer ataques bueno, le ha hecho un crítico ahí de 62 y le va a atacar de nuevo ahí está bien tú le vas a quitar el último escudo que tiene para que irá bien para ah, no no se lo puede quitar no se lo puede quitar vamos a poner más escudos al hombre lobo el hombre lobo es que tiene que vale, no pasa nada ¿y qué va a hacer ahora? y si, se ataca un montón de veces menos mal que le había puesto al hombre lobo un montón de escudos ah, qué rabia vamos a quitar el último quitamos el último escudo no bloqueable ok vamos a vamos a darle a ir algo le ha hecho vamos a proteger nuestro hombre lobo hostia, tiene seis seis escudos por supuesto vamos a hacer la trampa y tanto tiene setecientos ahora uy, 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 uy uy, 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 uy cómo mete cómo mete cómo mete cuánto cuánta fortaleza tiene solo una a ver este mete este es inmune es inmune a el hombre lobo el hombre lobo invertió mucho no me este no mete tanto aquí el problema es que no lo hago un crítico hasta el final de combate vamos a meter otra fortaleza vamos a meter fortaleza tú, la que sea vale ahora ya vamos metiendo vamos metiendo ya chicha ahí está y y y y vamos a darle mmm a ver cuánto le metemos aquí cuarenta son cincuenta no tiene en cuenta bloqueo vamos a darle este vamos a darle este bueno ahí lo ha metido bastante y y le podría dar de nuevo a ver ya empieza ya empieza a tener mala cara bueno suerte que ahora viene y si gastamos no espérate voy a no voy a darle con este voy a darle con este que tiene trescientos este se lo cargaría en el siguiente pero el problema es que he leído que se que vuelva a la vida o sea al empezar el combate mueve todos los vale cincuenta por cincuenta pero un ataque vale nunca escapa ok no sé si se la podrá comer a lo mejor no se la puede comer me la juego voy a intentar si voy a intentar hacer la trampa otra vez y a ver si este aguanta sobrevive hombre lobo aguanta sobrevive bueno 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 no pasa nada este este guau interesa meter hacer máximo 80 es este sería este sería verdad el de 80 este va ardiendo pero yo creo que así le hace un golpe crítico un golpe crítico no vale un golpe crítico y esto no se lo puede comer hay verdad se lo puede comer o no no objetivo no válido pues le metemos le metemos dañito verdad vamos a meterle dañito ahí está le metemos dañito y ahora tampoco es válido verdad no no es válido y le vamos a meter fortaleza para el siguiente si vamos a meterle fortaleza para el siguiente y ahora viene la trampa y ya acaba con él evidentemente acaba con él y ahora aparece de nuevo ok pues vaya pues más difícil de lo que pensaba y ahora que hacemos aquí y este y este que tiene ahora que ahora tiene 1200 al empezar el combate mueve ha movido los epirros no de momento no lo ha movido puf 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 hace un aliado no tiene nada no tiene nada de esquiva puf 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 pues vamos a quitarle vamos a quitarle a este toda la armadura no sé lo primero vamos a empezar a hacer daño con esto ahí está ah como se ríe como se ríe vamos a proteger a la a la necrófaga a ver a quien le toca ahora a la nec ahora ahora se han cambiado todos no no me vamos a vamos a centrarnos en uno va ahí está vamos a centrarnos en uno y a ver si te lo puedes cargar si se lo ha cargado y ahora este no hace nada miércoles este no ataca a nadie no puedo atacar a nadie bueno pues hacemos fortaleza oye tú tiene más 15 la suerte otra cosa no puedo hacer y no puedo moverlo bueno se ha tirado para adelante uno bueno esta menos mal que no recibe mucho a ver este que hace no que ha hecho que ha hecho pero 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 que es eso pero porque lo ha metido tanto relájate todavía tiene las fortalezas tiene dos fortalezas ok maldición ancestral ancestral vale vamos a meterle esto que tiene que hacemos aquí si vamos a meterle vamos a meterle ahí está ahí está ahí está este que hace ha recuperado la vida de todo me da igual me da igual uy 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 vamos a si vamos aquí a a proteger a novi de ratus madre mía madre mía como está la cosa de mal seguimos esta va va a atacar a esta y se la tiene que cargar vale entonces vamos a darle a este ya me da igual que tenga protección si le hemos dado y ahora esta le quitaría todo y se la cargaría ya vale ok 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 vamos bien vamos bien vamos bien aquí le toca aquí le toca ahora al hombre lobo vale ya estamos aquí hombre lobo ah ah no no puede tiene que ir una pa'lante tiene que ir una pa'lante vale pues gastas gastas esta no bueno algo le ha hecho algo le ha hecho le ha hecho crítico pero bueno a ver este que hace miércoles y ahora esta si que puede si que puede meterle bastante bien a este a los dos ahí está solo ah claro este tiene protección miércoles miércoles no que es una especie de debilidad ok pues este tiene que ir para atrás tienes que ir para atrás tú es importante porque el hombre lobo tiene que quitar la ahí está ah no ha hecho nada no ha hecho nada miércoles me lo ha cambiado todo otra vez me lo ha cambiado todo otra vez ah no tiene que haber hecho eso no tiene que haber hecho eso esto cuánto mete ah este mete muy poco este mete muy poco a ver si se hace algo ahí ah este no no tiene no tiene no llega no hace nada no hace nada no he perdido el tiempo ahí he perdido el tiempo ah se me está complicando se me está complicando se me está complicando no no he hecho nada no he hecho nada porque me lo ha movido no menos mal uff vamos a proteger vamos a proteger vamos a proteger al al hombre lobo si porque no puedo mover nada vamos a proteger al hombre lobo vamos a darle a este métele bien métele bien métele más quería yo lo puedes comer lo puedes comer si si lo puedo comer no puedo comer no porque no puedo mover ah no que he hecho se me ha olvidado las pociones que burro que burro se me ha olvidado las pociones este no tiene nada eh que gasto tengo un más once eh que le toca ahora uff se monto más o menos creo que vamos a aguantar este eh pero el problema es que esta poción se lo pongo al hombre lobo verdad es un más veintiuno al ataque es un más veintiuno al ataque es un más veintiuno al ataque pero tiene que ir para adelante me lo muevo otra vez es que o o aquí se lo pongo o sea o se lo pongo a la necrófaga que la necrófaga eh le quita todo voy a voy a poner la más doce se voy a poner a la necrófaga vale y ahora de momento no puedo usar más vale vale entonces este lo que va a hacer este tira uno para adelante vale que vaya tirando para adelante venga vamos a hacer fortaleza a ver este que hace eh vamos a poner otro escudo se lo ponemos a porque este hace daño mágico a ver no lo pone aquí que daño hace ataque eh estamos bastante mal pero eh voy a ponérselo al voy a ponérselo al hombre lobo va voy a ponérselo al hombre lobo a ver a ver a ver que hace este a ver que hace este relájate chaval ok de momento este ah no vale tengo este ok vamos a darle porque vas a dar igualmente si o si combustión vale este ya está adelante este ya está adelante ah vamos a quitarle los escudos verdad vamos quitando los escudos ok este ya está adelante ah pero esta también tiene que estar más adelante también ay 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 aquí puede recuperar vida pero no tiene sentido ok este ya le puede quitar después todos los escudos pero bueno vamos a darle no tiene armadura no tiene armadura no vamos a quitarle todas las protecciones vale ya hemos quitado todas las protecciones y ahora como le ha quitado las protecciones cuántos tiene maldición no tiene fortaleza se la ha quitado lo mismo es que no tiene fortaleza no pero vamos a empezar a pegarle verdad vamos a empezar a pegarle tú ahí ahí tú vas a proteger aquí a la micrófaga sí tenemos dos vale 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 vamos bien me ha gustado ese ataque mágico debilidad me da igual de momento que no podemos así vale vale aquí tenemos más hechizo tenemos más hechizo me da algo esto es magia tiene protección de magia daño físico si sufre alguna debilidad vamos a probar con este verdad más 100% si sobre bueno algo la ha metido algo la ha metido está 800 este si tiene fortaleza y esas cosas sí verdad o le metemos espérate 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 vamos a meterle sí vamos a meterle un más 21 me da igual me lo gasto todo voy a meter un más 21 a este y le metemos fortaleza y ahora le metemos fortaleza aumenta el daño se le hace un 15 me da igual lo que hable ok y ahora le metemos fortaleza al hombre lobo y y está con un 60 a ver este está ahora como una bestia y y yo creo y ahora aprovechando este es tontería hacerlo yo creo que sería este yo creo que sería este sí yo creo que sería este este aquí aquí se lo ponemos esta este tienen bastante vamos a ponerse la nube de Hidratus por si acaso y así está bastante protegida a ver este que hace el pollo este relájate relájate que ha hecho no ha hecho nada caso todos los enviaron una profesional a la ira de Hidratus me da igual me da igual vamos a darle no tiene que haber hecho fortaleza a ver tiene que haber hecho fortaleza que pasa porque no tengo vamos a meterle más eso casi nada tú y tú tienes que ir para adelante ya me lo han cambiado todo otra vez esto es oh espérate a ver este este va a hacer la trampa ¿verdad? en todos lados ah no se puede acumular ya la tiene más 21 el daño reduce el daño infligido y el daño aumenta madre mía vaya me han jugos concentrados ¿esto qué es? jugos concentrados ya lo tiene vale pues nada le atacamos a ver ahora pensaba que le iba a quitar más pensaba que le iba a quitar más pero le ha quitado bastante por eso le ha quitado bastante por eso pues vamos a seguir atacándole pues no le ha hecho nada mal y es que hay que atacar para recuperar maná hay que atacar para recuperar maná no 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 relájate vamos a hacer fortaleza vamos a hacer fortaleza tú madre mía que no 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 tenemos un montón de debilidades entonces vamos a parar con un crítico tú vamos con un crítico ¿verdad? a ver ¿por qué no ha hecho fortaleza? ¿quién no tiene? este no tiene protección vale siguiente siguiente ¿tengo ya? sí, ahora ya tengo vale le metemos ya le metemos ¿cuánto ha costado? costó un montón a ver cuánto le mete le mete 165 165 esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa y tiene más 21 ya no tiene ningún tipo de vamos a meterle es que este también le mete bastante es que le mete porque cada fortaleza que tiene tiene una fortaleza este le mete entonces unos 61 61 pero este mete más 16 al ataque yo que sé voy a voy a probar con la fortaleza tú vamos mira lo que tiene ya vean lo que tiene vean lo que tiene a ver sí tiene un montón vale pues métele ahí 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 y ahora tú metemos fortaleza vamos a meter fortaleza tú son más cuatro el ataque más cuatro el ataque de fortaleza si no se le ha quitado el pollo este y está bien lo importante ahora aquí se lo pongo a esta o esta se voy a poner a esta sí porque le he hecho fortaleza ahora a ver este el pollo este que hace ahora menos mal que se lo he puesto y menos mal que se lo he puesto madre de dios menos mal que se lo he puesto no te lo comes verdad no te lo comes no no es válido menos mal que se lo he puesto la nube de ratus no 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 este sí que tengo que meterle tengo que meterle ahí está ahí está tengo que meterle me la juego ya verdad sí este es el último creo que este será el último aunque necesito maná si le hago estos ataques cuánto estás a 99 de ataque si lo carga necesito maná después quién viene vienen todas vale y protejo a la novia de ratus pero se la puede cargar se la puede cargar es muy tarde le atacó ya le atacó ya cuánto tiene 198 hombre lobo tiene no tiene casi 100 198 hace dos ataques después le toca a ésta que tiene fortaleza vamos a darle ahí está ahí está ahí está ahí está si hace un crítico se lo ha cargado si hace un crítico se lo ha cargado si lo hace un crítico se lo ha cargado 100 si hace un crítico se lo carga hace un crítico no os ha hecho un crítico bueno no no me digas a no pero te no tengo nada de magia el vídeo seleccionado recupera un 40% del vigor máximo si voy a usarlo voy a usarlo por si acaso si voy a usarlo por si acaso y ahora como no me lo cargo menos mal que me ha acordado de eso menos mal que me ha acordado de eso aunque todavía se lo puede cargar todavía se lo puede cargar con esto no verdad 48 54 no no quiero que muera la novia de ratus no quiero que muera a ver que el pollo este que va a hacer ahora relájate menos mal menos mal ya has muerto chaval te has equivocado de ataque ya está verdad no va a aparecer otra vez como he matado a los dos a la primera vez madre mía 34.000 puntos de experiencia este lo este lo pilla otra vez y tengo las posas estas madre mía que pura estrategia todo ese perro tiene un más 18 la esquiva pura estrategia madre mía madre mía a ver como está este 74 de nivel brutal que hacemos uff continuamos verdad vamos a ver a ver dónde vamos madre mía equipo titular salida y esto que es esto representa que era el que es esto el final no 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 si or El potencial de corrupción está en toda la vida y cuando se crea demasiado grande solo el avatar de la muerte puede proporcionar la cura Esta vez noble ha sido un poesía para la alma y un desastre en la tierra Vale, pues se me ha bugueado el tema estaba ahí con la cinemática y se me ha ido al juego, pero bueno parece que ya está Entonces leo esto Un poder nunca visto ha surgido del cementerio en el que reposaban los héroes de antaño El suelo ha temblado y el sueño de los venerados guerreros ha quedado interrumpido Todos a una Un nuevo ejército se ha alzado contra el archinigromante que soy yo Un ejército que poco tiene que ver con los mortales corruptos y los engendros a los que éste había tenido que enfrentarse hasta el momento Venido de distintas épocas retornados a su momento de máximo poder Ahí están todos los héroes de las historias los mitos y leyendas juntos para luchar codo a codo y ser el último bastión contra la muerte Pero puede que ni siquiera ellos sean capaces de plantar caras a Iratus por supuesto que no Aquel que camina por la tierra bajo un manto de oscuridad y terror y al poder que ha logrado acumular Resulta apropiado que todo haya de acabar entre tumbas No ha quedado rastro del desconocido tan solo sus palabras que aún resuenan en la mente del negromante y avivan las llamas de su ira Ok Entonces ¿Esto qué es? Un mapa entero también y un jefe final Vale pues parece que solo falta la necropolis Pues nada voy a hacer lo mismo En el siguiente vídeo haré un par de combates y os veré de nuevo aquí al final con el último combate que será super mega difícil y ya Pues nada gente espero que hayáis pasado un buen rato como lo he pasado yo La verdad es que ha sido un poco tenso el combate he estado ahí super concentrado para no cometer ningún error y nos vemos en el siguiente vídeo en el que comenzaré aquí unas 3 2 o 3 batallas quizá y ya el siguiente será pues el combate final con quizá una penúltima batalla y el combate final Pues nada gente como digo siempre cuidaros y por las sombras ser felices y disfrutar de la vida que la vida es muy bonita hasta luego chao chao